Hola amigos, bienvenidos a mi nuevo video Predicciones WWE Fastlane 2016 Bueno, la primera lucha es el kick off Calisto, el campeón de los Estados Unidos defendiendo su título contra Alberto del Río en una lucha de 2 a 3 caídas Tengo que decir que esta lucha ya la he visto muchas veces Es muy repetitiva y el hecho de que esté en el kick off La verdad no tengo ningún interés por verla Y de hecho no la voy a ver, yo no veo los kick off La verdad es una pérdida de tiempo Pero en fin, yo digo que va a retener Calisto su campeonato La siguiente lucha es Kevin LaPanza Owens vs. Dolph Ziggler por el campeonato intercontinental Y en este caso sucede lo mismo Kevin Owens vs. Dolph Ziggler Hemos visto esa lucha muchas veces Ya es hartante verlos pelear de nuevo Y pues, ¿qué puedo decir? Supongo que ganará Kevin Owens La siguiente lucha es una de divas de equipos Naomi y Tamina enfrentándose a Sasha Banks y a Becky Lynch Quiero hacer un paréntesis aquí Y decir que Becky Lynch es una diva increíblemente talentosa De las 3 divas que debutaron el año pasado Becky Lynch es por mucho mi favorita Ojalá le den un gran puj y sea campeona de divas muy pronto Pero bueno, yo digo que van a ganar Sasha Banks y Becky Lynch La siguiente lucha es otra pelea de divas Charlotte defendiendo el campeonato de divas ante Brie Bella Esta lucha también me vale un pepino No tengo ningún interés por verla Y lo más obvio es que va a retener Charlotte La siguiente lucha es el equipo de gigantes Ryback, Big Show y Kane Enfrentándose a la familia Wyatt La verdad, la verdad, la verdad Tengo ganas de ver esta pelea Todos son gigantes Es una lucha de 6 gigantes Y espero que se partan su madre bien recio Los ganadores pues creo que es lógico que van a ganar la familia Wyatt La siguiente lucha es AJ Styles El fenomenal Enfrentándose a Chris Jericho Estos dos ya se han enfrentado igualmente muchas otras veces Pero es interesante la pelea que van a tener en Fans Lane Y está un poco difícil saber quién va a ser el ganador Está difícil, pero pues me voy a arriesgar Y voy a decir que Chris Jericho ganará con algún tipo de trampa Y bueno, finalmente El Main Event Una triple amenaza El ganador se enfrenta a Triple H en Wrestlemania 32 por el título máximo Roman Reigns vs Brock Lesnar vs Dean Ambrose Y pues es lógico que va a ganar Roman Reigns La incógnita en esta pelea es Dean Ambrose hará un cambio a rudo en esta pelea Yo creo que eso es lo que todos los fans se preguntan Yo pienso que definitivamente Dean Ambrose va a ser un cambio a rudo Y definitivamente lo hará traicionando a Roman Reigns Pero no va a ser en Fans Lane Yo creo que la WWE debe esperarse unos cuantos meses Así que lo que va a pasar es que entrará la familia Wyatt Se puteará a Lesnar Roman Reigns le hará una lanza a Dean Ambrose Y ganará la lucha Pero Dean Ambrose no hará un cambio a rudo Seguirán siendo amigos Ay, ya llegó mi mamá Bueno amigos, son todas las luchas Denle like al video, comparten, comenten Díganme cuáles son sus predicciones Y nos vemos en Fastlane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!